qué tal gente bienvenidos a un nuevo saber sin plantlos en el cuarto es de pepe normal en el cual bueno vamos a probar el team de humanos junto con obviamente es con el verde rotsy van de luz y antes de continuar quiero decir que el 63 por ciento de personas que ven vídeos no estás suscitas y eso muchísima gente así suscríbete para apoyar muchísimo más a este canal de cuarto arturito verde para aumentarnos un 30% la vida máxima de los aliados humanos y pues bueno vamos a comprobar a ver qué tan bien funciona el tema de los humanos en el meta tour junto con el meta de gela albedo y también obviamente el nuevo meta de los arcángeles recordemos que es canal verde aplica llamas eternas a los enemigos por lo tanto al tener seis cargas de bueno seis llamas eternas a los enemigos se va a aumentar un 30 por ciento las escenas ofensivas por lo tanto puede pegar bastante bien encima su rey que aumenta el ataque rotsy porque ayuda muchísimo porque si un aliado que es humano con una habilidad cicatar que mete una mete un crítico pues bueno da un daño de explosión por lo tanto ayuda bastante a buen shotear enemigos y obviamente van de luz pues bueno para aguantar porque aumenta peces reduce daño y además pega bastante bien sinceramente ahora sí pasamos con la primera partida primera partida y pues bueno con la tira este albedo y gela mal interesante creo que simplemente voy a tirar esto voy a tirar este esto y voy a mover cartita la verdad las cartas del escándalo sinceramente me la voy a guardar contra albedo porque escándalo revienta muchísimo albedo es que no le hace muy buen daño albedo así que nada atacamos con éxito vale perfecto aplicamos la marca aplicamos desventajas y a ver qué pasa en lo malo es el tir la verdad el tir va a joder muchísimo y buenísimas cartas no son para nada malas está bastante bien está bastante bien a ver va a ponerse postulita seguramente va a atacar con una carta de gela y va a atacar con una cartita de albedo vale interesante aguanta obviamente y va a atacar con una carta de albedo a quien va a atacarme a rossi bueno por suerte rossi lleva el inquieto de árboles si no se le complicaría bastante la verdad se le complicaría bastante lo que voy a hacer es de esto voy a hacer esto y lo pudo pudo cargar último el van la verdad pero claro tendría miedo que si el tir con meterme mata mi van de luz o ataco con eso para que así gela no me pega tanto lo que voy a hacer esto si mejor hago esto vale atacamos con un solcito albedo no va a pegar nada porque su habilidad recordemos que su postura es amplificar por tanto no tiene ningún bufillo lo matamos con hachas lo matamos con hachas o level 2 y aplicamos la marca a la propia gela y a ver qué hacemos con la tir porque el tir va a molestar va a molestar demasiado pero bueno lo malo del equipo de humanos es que no hay ninguno que purifique no hay ninguno y eso complica bastante porque puedes meterle muchísimas desventajas y puedes hacer que se pueda bastante pero bueno a ver qué hacemos eh vale me ataca con eso fue para doler eh carta level 2 encima eh aguanta no no está muerto está muerto está muerto está muertísimo está muertísimo una carta en área está muertísimo va a estar muertísimo el van vale no pegó clítico a rod sí y al escano no le pegó tanto eh ahora sí o sí necesito muy buena carta eh sí o sí necesito muy buena carta eh bueno podía haber sido peor podía haber sido peor pero bueno atacaremos con eso un solcito del escanor este atacaremos con esto y lo que atacaremos con esto yo confío en que escanor lo one shotea sobradísimo eh y atacamos con esto para recuperar un poco de vida vale matala 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 atlético bien 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 perfecto bien 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 como siempre es que vamos remontando a la partida eh carta level 2 bueno voy a tirar nada más porque no me queda de otra y nos curamos un poco de vida vale ahora al tir no puede aplicar nada de sus desventajas ni nada de esas cositas así que estamos bastante bien lo malo es que creo que tiene una carta level 2 ojalá que sea una carta en área sinceramente prefiero que sea una carta en área aguanta no le pegó clítico justamente y me mata el escanor vale solamente que me quedaría rot si es que justamente le pega clíticos increíble ya no justamente le pega clítico y no tengo ninguna buena carta eh ninguna buena carta para remontar eh y haríamos esto cartita level 2 y daría a ver qué hacemos bien perfecto y a ver qué hacemos contra nanaishi y contra tigre eh ojalá que me toque una carta level 2 psique target eh una carta level 2 psique target por favor no carta de arturo no cartita de turito no quiero no clasias eh no clasias vale me pega esa cosa se cura un poco de vida me sigue atacando aguanta rot si perfecto y se bloquea automáticamente es lo malo de bajar un poco de vida al tir que el tir solamente la prioridad crítica y te pega un huevo eh te pega muchísimo el tir ahorita mismo está bloqueado es verdad pero no me quiero arriesgar aparta no me quiero arriesgar para nada así que no hacemos esto bien le quitamos última y a ver qué hacemos una postura nivel 2 y bueno a ver la última de arturito puede pegar la verdad puede pegar encima de hoy es de verdad a cada rato le toca el bufío ese ya me está llegando a cada rato le toca ese bufío basta por favor basta ya es mucho eh a cada rato le toca el bufío eh a cada rato eh maldito bufío maldito bufío y ahora hace rato quiero matar ese tiro y ahora atacamos con esto porque no sé qué tirarle matamos a nanashi y atacaremos a tir con esto lo matamos no no lo matamos pero bueno a ver qué hace lo bueno es que ya quitamos a zunan lo veo que ya quitamos a zunanashi eh lo malo es que tiene una carta en área seguramente sí y va a tirarla aguanta o no aguanta si aguanta aguanta y ya prácticamente hemos ganado vale así que nada ahora sí pasamos con la siguiente partida segunda partida y pues bueno contra el muro este albedo y gela eh y un orbe más tendrá melín verde o lleva comida de orbe uno a las 12 puede ser eh pero puede ser perfectamente uno a las dos o lleva comida de orbe o lleva melín verde de cuarto a ver yo voy por comida de orbe la verdad porque lleva melín verde tenía teniendo a nanashi no es buena idea sinceramente pero bueno tiramos esto mete un crítico bien bien mete un crítico bien bien perfecto eso más que sobra y hicimos para que así albedo no se cure prácticamente nada lo bueno es que el pata no tiene este al tira así que está bastante bien y puedo matar este albedo de un golpe bien perfecto a quien mataría a g la verdad lo menos que gela un poquito complicadete lo bueno es que mi muro este no se puede bufear es mira literalmente tiene que pasar como cuatro turnos para que recién se bufee y eso está bastante complicado yo no me pongo ningún bufeo ni nada de esas cosas así que mejor vale me tiene enfrentar obviamente para que mejor y matemos una carta en área verdad a no a batacar me full o full arroz y bueno se nota bastante la que jode pero se nota bastante la que jode así que tiene sentido haríamos este esto una chacito level 2 tiramos esto y lo que vamos a tirar desde una carta de rod sí sí por qué no porque no hachazo level 2 tómala adiós hito albedo meter un crítico meter un crítico maravilloso tómala bien perfecto explosión por aquí adiós hito remoro y bueno solamente quedaría nannashi y gela nannashi y gela contra un escándalo y un band de luz bueno a verdad me dame doble carta del escándalo maravilloso perfecto bien puedo ya puedo ir contra su gela matarla al toque y ya literalmente con la última cargada es que gela ya no puede ser nada que la pega en base a las desventajas y claro un escándalo que se es inmune a las desventajas bueno a menos que me mata mi escándalo eso es otra cosa a menos que me lo mate a menos que me lo mate a no a matamelo bien 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 perfecto y si ya deja viva rossi en cosa que es mejor aún es y bueno es lo que simplemente haríamos lo siguiente cargo última está muy confiado con su última está muy confiado pero no tiramos esto tiraremos esto nada mejor tiramos este esto tiramos esto y tiraremos este esto sí porque no vale un solcito el escándalo mete crítico bien perfecto y tiramos una chastro ya estaría vale ahora sí pasamos con la siguiente partida tercera partida y pues bueno contra albedo tiri este gela vale el tiri este va para fucucial está muy bueno mejor para mí mejor para mí tiramos esto tiramos esto y voy a guardarme la carta del escándalo las cartas del escándalo guardarlas de acuerdo siempre contra albedo escándalo es el counter perfecto para albedo es que lo desplosa el escándalo desplosa completamente albedo le metes un sol y adiós a tus ventajas ya para que no jodas y ya estaría tiramos esto y si va a pegar crítico albedo y si va a pegar crítico albedo cosa que está mejor le metes un sol y ya está ya no pega ya así que eso está perfecto encima él es que no le pega un crítico a su bien fuerte a ver qué va a hacer ahorita mismo va a ponerse posturita va a tener una cartita level 1 vale no importa y va a tener una cartita de gela bueno aguanta verdad sí aguanta es que ya no tiene tir ya ya no tiene tir para que reduzca resistencia atlítica y simplemente haríamos esto vale tiramos esto tiraremos creo que tiramos eso nomás y voy a atacar esta gela con esto porque no eh solcito con mal atlítico no pega nada como pueden ver porque no tiene ningún amplificar hachazo adiós y ya tiramos una cartita level 2 a la propia gela la matas bueno casi casi pero prácticamente ya está muerta ya encima tenemos al escándalo vivos a si me puede matar al van de luz que bueno creo que sí lo que sí puede matar al van pero matar a los demás súper complicado aguanta bien bien encima aguanta bien perfecto y ya prácticamente hemos ganado cartenaria y tiramos una doble cartita cuánto tiene la última a ver quiero ver curiosidad cuánto tiene la última lo tiene este 1 de 6 a bueno esto y hachazo eh voy a matar a nachi con un hachazo no sé aunque creo que si lo mató con la explosión a la a la gela eh bien ya si lo mató eso maravísimo eh ahora sí pasamos con la siguiente partida cuarta partida y pues bueno contra arcángeles bien ya quería enfrentarme contra arcángeles para ver cómo va eh contra ludo este mael y la nueva elizabeth a ver escano es un de estos saludos eh escano de estos saludos como nunca eh y lo que voy a hacer esto eh sí porque ya cuando quitas a la ludo ya pierde muchísimo daño el equipo de arcángeles eh pierde muchísimo va a ver si le metes un clítico maravilloso eh bueno no le metió clítico igualmente no da igual da igual ok una carta el van más que sobradísimo y de cuarto atlistan o aliate aliate vale interesante no llevaba atlistan eh estaba diciendo no pego atlítico seguramente porque lleva atlistan pero ni ni lo llevaba eh ni lo llevaba vale solcito cartenaria y cartita secretarger a quien a quien a quien a quien la vas a tirar eh al al van bueno eh lo malo es que me quito orbe es lo malo eh me quito el maldito orbe yo no quería que ya pase eso pero bueno es lo que hay tiramos un solcito tiramos esto y creo que voy a tirar una una marca del van o tiramos aunque puedo quitarle la ventaja del ate la verdad eh si lo pienso bien puedo quitarle sí puedo quitarle la ventaja del ate eh y puedo hacer que ya no no de estadísticas cosa que es mejor aún adiós a tus estadísticas perfecto lo malo es que estoy dejando vivo a a maer y a elizabeth que son los dos dps o sea he matado a los dos supers por el pero no he matado a ningún dps bueno lo bueno es que ya no pegan ya ya no pega porque quita su ludo y quita su eléate es lo bueno lo malo es que me surnea porque ya tiene las cuatro cargas de elizabeth lo bueno es que tengo a escanor vivo para poder wanshotear a esta elizabeth cuánto tienes tu ultimate vale tres de seis vale entonces puedo tirarla entonces si se le combina la última y mágicamente no me tiene que importar por cierto la última no tiene ese seis verdad a no tres de seis por un momento pensé que no tiene ese seis bueno bueno de un hachazo lo mató eh de un hachazo lo mató y es lo que mató a maer sobrado verdad se la mató sobradísimo eh así que nada gente esto se me dio por donde el equipo de humanos contra el meta actual la verdad el equipo de humanos tiene mucha mucha ventaja porque porque es un daño ofensivo es un daño ofensivo el equipo de arcángeles tienes a toma el que ya pega bastante bien en turno 1 pero elizabeth no no te puede wanshotear en turno 1 por ejemplo tienes que esperar que tenga no sé tres cargas o cuatro cargas en su ira de la diosa para que así pegue bastante pero este equipo ya te puede matar sí o sí un personaje en turno 1 excepto que sea equipo desconocidos vale si fuera el equipo desconocidos por ejemplo contra no contra un albedo ahí sí pero no lo puedes matar en turno 1 a menos que el escándalo pegue full crítico albedo cosa que es muy complicado de verdad puede ser posible pero es muy complicado que un escándalo le mete full crítico un albedo teniendo sus cositas vale así que nada si le gustó de un de una y suscríbete capa y muchísimo al canal y nada hablamos